absolutamente nadie quiere verte en la Smurf va a decir que hayas piqueado mil LPs no te da la capacidad de decir bueno soy el mejor Draven del mundo me voy a jugar en la Smurf contemplad mi gameplay superior no, todo el mundo sabe que eres malísimo y que has tenido suerte lo que has de hacer es o probar que la gente tiene razón o probar que están equivocados la gente está pendiente de eso ¿sabes? literalmente la gente